Por otro lado, los Leones de Santo Domingo se coronaron campeones de la Liga Nacional de Baloncesto LNB este viernes al doblegar 114 por 101 a los Titanes del Distrito Nacional en tiempo extra. El sexto partido de la serie semifinal se celebró en el Palacio de los Deportes Virgilio Travieso Soto. Con la victoria, los Leones consiguieron su tercera corona de campeones de la LNB tras los títulos del 2011 ante los Cocolos y 2016 contra los Metros y terminaron con las aspiraciones de los Titanes. Luego de terminar el tiempo extra 21 por 8, Juan Guerrero, el jugador más valioso de la final y Luis José Figueroa encabezaron el ataque de los Leones. Guerrero terminó con 41 puntos, 13 rebotes, mientras que Figueroa anotó 30 tantos. Steven Baird contribuyó con 15 puntos y 8 asistencias y Eulis Baez logró 14 y 7 rebotes. Los protagonistas de este campeonato de los Leones en la LNB están con nosotros. Bueno, súper contento por coronarme campeón por la segunda vez. Venimos trabajando duro para lograr este objetivo y gracias a Papadioa lo logramos. Seis dobles dobles en cada partido, tomaste más de 10 rebotes, más de 20 puntos. Háblanos acerca de cómo fue tu enfoque durante esta serie final. Bueno, siempre juego duro, ¿entiendes? No me enfoque y que en eso el número salgo a jugar duro y que las cosas salgan como Papadioa quiera que salgan. Quiero que tú me hables acerca de jugar con Eulis Baez durante este año. ¿Qué tan beneficioso ha sido para ti? Bueno, he aprendido mucho jugar con Eulis Baez. Me siento súper emocionado de jugar al lado de un tipo de ese nivel como Eulis. Como Eulis, que es una computadora humana, ¿entiendes? He aprendido muchas cosas con él. En el 2016 estuviste con la escuadra en el segundo campeonato. Fuiste jugador de rol, pero este año fuiste el principal del conjunto. Háblanos acerca de ese cambio en tu carrera. Trabajando. Trabajando duro, como te explico, ¿entiendes? La cosa viene mejorando y uno viene creciendo como jugador. Y ya con el dirigente Rudy Martínez, acerca de cómo ha sido esa táctica y esa técnica con él. ¿Qué tan bien ha sido jugar con él? Es bien, me da mucha confianza. Me deja ser cada uno de mis juegos tranquilos. Él me entiende en la calle, sabe cómo yo juego. Para mí es súper cómodo. Gracias a Dios ganamos campeonato. Juego por juego, práctica por práctica. Tenemos capitanes muy bien, Mañen y Eulis Baez. Que tú sabes, todos los días en práctica. Tú sabes, vienen para práctica a trabajar, a hacer las cosas bien. Y salimos con la victoria, gracias a Dios. Háblanos acerca de jugar con Eulis Baez. Un jugador de mucha experiencia. Wow. Yo nunca he visto un pebe, un big man como Eulis Baez. Tú le das la bola y la decisión que hace toda la vez es decisión para ganar el juego. Le damos las gracias a Dios por nuestra final. Gracias a Dios tú sabes que nos preparamos bien en la regular, en la semi. Y pudimos tener el campeonato. Eres el jugador activo que está desde el 2005 con la franquicia de los Leones. Háblanos acerca de toda esta experiencia que ha existido con el conjunto de los Leones ante Pantera del Distrito Nacional. Mira, me siento contento, gracias a Dios, por darme la oportunidad de estar en los tres campeonatos de los Leones. Me siento contento con mis compañeros, con la directiva que me han dado la confianza. Me han dicho que yo siempre soy el capitán. Me respetan los muchachos, me tienen mucho cariño. Y gracias a Dios todo se consigue trabajando día a día y confío en Dios. Hablamos de Eulis Valle que estuvo contigo en el primer campeonato en el 2011. No, tú sabes que es un privilegio jugar con Eulis Valle. Tú sabes que es un tipo con la sangre fría, un tipo que sabe jugar a baloncetos, enseña mucho. Enseña a Juan, a Luis Montero, a Luis Santos, a Inqueque. A todos los jugadores que son del equipo le enseñan back-ball. Y nosotros nos sentimos contentos de tenerlo aquí. Y la experiencia con Rudy Martínez como dirigente, ¿cómo ha sido todo este año? No, tú sabes que le damos las gracias al Condú por preparar el equipo. Aunque él no pudo estar aquí, pero le damos las gracias. Chaguito, mi respeto para él. Y gracias por su trabajo que le enfrentó a los Leones y por salir por la puerta grande. Es bonito. Siempre que he podido jugar con cualquier equipo aquí, el Varia o los Leones. La verdad que me he sentido muy contento y me lo he pasado muy bien en el torneo. Hicimos buena química, un buen trabajo de grupo, con muchísimas altas y bajas, muchísimas cosas que no pasaron. Pero fue divertido el proceso. Durante la temporada regular estuviste ausente en una gran cantidad de partidos. Pero siempre estuviste ahí en el cuerpo técnico como un dirigente más. ¿Cómo fue esa experiencia? Hablamos también acerca de la enseñanza que le pudiste dar a los compañeros. Bueno, para mí fue bonito eso también. Porque pude desarrollar un poquito esa parte, ¿no? De ayudar a los compañeros de la parte, como tú dices. Yo no me veo como un entrenador todavía, pero sí me veo como un jugador que pueda ayudar mucho a los compañeros. Por los pequeños detalles que yo le puedo explicar, cosas que ellos no tienen muy asimiladas. Y eso es algo que, bueno, yo me siento contento por poder haberlo desarrollado con ellos. ¿Cuál es la diferencia entre este campeonato y el 2011 donde fuiste MVP? ¿La diferencia? No sé qué decirte. Que estoy más viejo ahora. Y que ahora veo a Juan y me veo a mí en el cuerpo de Juan hace unos 10 años. La verdad que lo veo así. Y la verdad que estoy muy contento con Juan, por ejemplo. Ha sido la megaestrella de nosotros todo el torneo. Desde el primer día, yo no se lo dije. Digo, tú vas a ser la megaestrella de este equipo. Y eso me decía, no, la bestia eres tú. Pero míralo, míralo. El MVP de la final. ¿Se ha aprovechado Juan Guerrero de tus enseñanzas, digamos, este año? No, no creo que lo pongo así. Lo que él creo que se queda de mí es la templanza, la tranquilidad que yo tengo. Eso es algo que intento transmitírselo lo más que pueda. Pero Juan era un guerrero, como dice su nombre. El tipo se faja. Y eso es algo que lo dijimos de tu compañero. No le pedimos mucha cosa táctica, sino que sea Juan el tipo agresivo que siempre te la gusta. Muchísimas gracias, Aulis. Y éxitos y también mucha suerte y felicidades por estar, Torón. Gracias. Alberto Rodríguez, 2021, apostando a esta Liga Nacional de Baloncesto. Hablanos acerca de toda esta travesía hasta llegar a este punto. Bueno, yo pienso que la Liga ganó porque el público de la capital volvió al Palacio de los Deportes, lo primero. Dos equipos que no eran favoritos para ir a la final llegaron. Fue una gran serie. Yo le doy mucho crédito al equipo Titanes y por aquí aprovecho para felicitar a mi amigo Roberto Modesto, que es propietario del equipo. Y bueno, en mi caso, nosotros tomamos el equipo, quiero agradecerle a Eduardo Narri por su confianza. Porque él fue parte de que cuando nosotros nos acercamos, él aceptara darnos el equipo y venderlo a un grupo. Y yo pienso que fue un trabajo en equipo de mucha gente, hicimos unos cambios, algunos que fueron criticados, pero al final yo creo que fueron los que nos favoreció. Ganamos el equipo de la Liga Nacional de Baloncesto, ganamos el equipo de la Liga Nacional de Baloncesto, ganamos el torneo, Juan Guerrero, Eulis Baez, el manager Rudy Martínez. Fue un trabajo de mucha gente, Richard. Tú estuviste cerca todo el tiempo y no fue fácil operar, comercializar, mercadearlo, modificar logos en medio de que no había tiempo. Pero al final se logró. Y yo me siento muy orgulloso y además muy feliz porque cuando uno entrega tiempo y pasión a lo que a uno le gusta, como el caso del deporte, se consiguen cosas buenas. Y no es solo el logro de la corona, sino que el deporte en la capital ganó. Porque ya la gente va a venir el año que viene a ver los juegos de Titán y León. Es una nueva rivalidad que nace. Tener durante la temporada a L.J. Figueroa, también a Luis Santos, Juan Guerrero y Luis Baez. Solo por mencionarte estos cuatro nombres. ¿Qué tan difícil fue para la gerencia de tenerlos aquí? Bueno, yo creo que nosotros cogimos a L.J. y yo sabía que iba a venir. Yo entendía que él tiene su sueño de NBA. Yo tenía una relación con él, con el tema de Rafael Varias. Eulis me dijo que quería jugar este último torneo aquí, que quiere retirarse el año que viene en el distrito, que quiere cochar. Yo quiero también decir que los agentes nos ayudaron con Steven, que es un jugador que ha jugado en muchas ligas. Yo no pensé que iba a venir. Y el último que vino fue el que nos hizo más equipo, porque es un tipo que desahoga en el juego. El baquebol son piezas y nosotros creo que la pusimos toda y por eso logramos la corona. Pero como te dije al principio, no soy yo, hay mucha gente. Tú eres parte también. Estuviste el primer día y David son parte de esta corona. Es un grupo entero. Había un grupo entero trabajando, todas las áreas, cada quien conocía su rol. Y yo creo que solamente ganó el baloncesto en esta final. Y los Leones ganaron, pero ganó el baloncesto. Muchas felicidades y a disfrutar esta corona. Gracias a ti. Felicidades a ti que eres parte del equipo. Felicidades a David que está en la cámara. Porque sin los medios tampoco fuéramos lo que fuéramos en el día de hoy. Así que todos los fanáticos de los Leones, gracias por apoyarnos. Y el año que viene venimos mejor todavía.